¡Holi holis! ¿Cómo están? Bienvenidos a The Boca en Boca Cakes. El día de hoy estamos haciendo estos lindos pececitos globos para decorar un pastel. Están realizados en fondant y pintados a mano con pincel fino en tono negro para darle el color a los ojitos. También estamos haciendo estos tiburoncitos con esos dientes chuecos, pero que se ven divinos para decorar nuestro pastel. Todas estas piecitas fueron cortadas en un molde. Todo está totalmente elaborado de fondant. Y lo vamos a colocar en un pastel que va a estar decorado con chantilly en color azul rey. La forma de nuestras plantas marinas están hechas también con chantilly. Con la duya 1M las amarillas y con la duya de .4 las verdes. Y este es el acabado de nuestro pastel del Baby Shark. ¿Qué tal? Dale like, comparte y síguenos en The Boca en Boca Cakes. Recuerda, dale like y...